Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando mazos y mi sabor, la mariposa del dolor, crucé en las noches de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ella no está solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor.